Bueno, vamos a hacer ejemplos de interés compuesto. El primer ejemplo dice, Sergio deposita en un banco 20 mil pesos. Quiere decir que estos 20 mil pesos, muchachos, vendrían siendo el capital. ¿Vamos bien? Lo dice al 4.5 anual. Quiere decir que esa es la tasa de interés anual. Quitando el porcentaje, dividiendo entre 100 o recorriendo el punto decimal dos lugares a la izquierda, me quedaría 0.045. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y se calcula el saldo final. ¿Qué me están pidiendo? El monto. Al final del séptimo año. ¿Qué me están dando como dato? N. N, que es el tiempo exacto. Siete años. Entonces, ¿tanto la tasa de interés como el tiempo son congruentes sus unidades? Sí, porque este obviamente es anual. Estamos bien. Y podemos empezar a utilizar la fórmula de interés compuesto. Que me dice que el monto es igual a capital por 1 más I elevado a la N. Sustituyendo datos, bueno, pues tendríamos que el capital vale 20 mil. Y por 1 más I, que vale 0.045 elevado a la 7. ¿Y cuánto les dan esas operaciones, muchachos? Por favor. 25 mil. 27 mil. A 27 mil. 217. 217. 224. Ok. ¿Alguna duda por el primer ejemplo, muchachos? ¿Nudas que tengan? No. ¿Seguro? Sí. Ok, perfecto. Vamos a hacer entonces el segundo ejemplo. A ver, dice, el 29 de marzo de 1998, Eduardo adquirió un préstamo de 10 mil pesos. Quiere decir que lo que le prestaron, la institución financiera, pues fueron 10 mil pesos. ¿Estamos bien? Sería el capital. Dice, a una tasa del 3% convertible trimestralmente. Entonces, quiere decir que la tasa va a ser igual al 3% como son trimestres y la referencia que nosotros tenemos es el año. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿un año cuántos trimestres tiene? Razón por la cual la tasa de interés la dividimos entre 4. ¿Se entendió por qué razón? Sí. Entre 4. Entonces, esto me va a dar 0.03 sobre 4. ¿Y cuánto me da esto, muchachos? ¿0.05? ¿Así, solito? A ver, ¿0.05? Ah, entonces, ¿son antes ceros? ¿Cuántos ceros? 2. ¿0.05? 75. Ok, esto está en trimestre, ¿sale? Sí. Ok, bueno, dice, ¿cuánto debe al 21 de marzo de 2007? Entonces, ya me están dando el tiempo. Entonces, tendríamos aquí 2007, ¿qué más? Menos 1998. ¿Y cuánto me da esto, muchachos? 9 años. 9 años. El tiempo y la... Estos son trimestres que damos, ¿verdad? Trimestres. La tasa de interés y el tiempo, ¿están en las mismas unidades? No. ¿Qué tendríamos que hacer? Convertir los años. Convertir los años a trimestres. Entonces, tenemos que multiplicar 4 por 9 para que me dé trimestre, ¿estamos? Sí. Bien, entonces aquí me daría 36, por lo que entonces ya puedo ocupar mi fórmula de interés compuesto. Así que entonces, ya aquí está la formulita, simplemente voy a sustituir datos. Así que el monto va a ser igual al capital, ¿cuánto vale el capital, muchachos? 10.000. Aquí está. Que multiplica a uno más la tasa, que es 0.0075 elevado... Bueno, y esto elevado a la 36 trimestres. Y ahora sí. ¿Cuánto me va a dar muchos? ¿Cuánto me da estos cálculos? A ver uno que no escuchó. 13.086. .45. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Todo el mundo les dice eso? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok, siguiente. Dice, Marta abrió una cuenta bancaria con 150 mil pesos. O sea, el dinero que tiene al día de hoy Marta son 150 mil pesos. Y durante los tres primeros años ganó intereses. O sea, tenemos aquí el tiempo, son tres años. Ganó ciertos intereses, pero dice que a una tasa del 8% convertible semestralmente. Entonces sería, la tasa sería 8%. Y como es semestral, tendremos que decir que un año, ¿cuántos semestres tiene? Dos. Dos. Razón por la cual divido entre dos la tasa de interés. ¿Entiende por qué? Sí. Ok, así entonces tendríamos aquí 0.08 sobre dos. ¿Y cuánto me da esto? 0.04 semestral, ¿no? Ok, semestral. Y luego dice, después de esos tres años la tasa de interés se elevó al 12%. Bueno, aquí ya empieza otro problema, entonces vamos a dividir nuestro problema en dos. Así que entonces, me están preguntando el monto. Entonces aquí vamos a poner capital 1, monto 1. El tiempo también está mal, porque aquí la tasa está en semestres y aquí está en años. Entonces, tres años, ¿cuántos semestres tiene? Seis. Porque un año tiene 12 meses, entonces multiplicamos 3 por 2 y por eso me da 6 semestres. ¿Se entiende, muchachos? Sí. Ok. De aquí entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de interés compuesto y tendríamos que el monto 1 va a ser igual al capital, que son los 150 mil pesos, que multiplica a 1 más i, pero i vale 0.04 elevado a la qué? 6. Ah, sí, aquí están a las 6, se nos perdió. Muy bien. Así que entonces, el monto 1, ¿cuánto vale? ¿Haciendo operaciones? 6.89.000. A ver, 889.000. 6.89.000. ¿Cuánto? 6.89.000. Ajá. 1.85. Ok. 1.85. Y continúo leyendo. Ajá. Entonces, digo, dice, después de esos 3 años, la tasa de interés se elevó al 12%, pero también convertible semestralmente. Entonces, aquí la tasa sería el 12% entre 2, que sería 0.12 sobre 2. ¿Y cuánto me da esto? 0.06. ¿0.06? 0.06 semestral también, ¿no? 1. Ok, semestral. ¿Qué más dice? ¿Cuánto habrá en la cuenta de Marta después de 6 años? O sea, el tiempo vale 6 años, y estos 6 años los tengo que multiplicar ¿por quién? Por 2. ¿6 por 2? Son 12 semestres. Ok. ¿Qué más tengo? Dice, haber cambiado la tasa de interés. Bueno, sabemos nosotros que el monto 1 pasa a ser el capital 2 acá, ¿sí? En este otro, cuando se eleva la tasa. Entonces, quiere decir que el monto 1 para nosotros va a ser el capital 2, que vendría siendo lo que calculamos anteriormente, que son 189.797.85. Ajá. Y entonces, lo que me están pidiendo, finalmente, es el monto 2. ¿Se entiende mucho? Sí. Entonces, de aquí, pues nada más sustituyendo, tendríamos nosotros que el monto 2 es igual al capital 2, que vendrían siendo 189.797.85, que multiplica a 1 más la tasa cuando se elevó al 12% convertible semestralmente, que es 0.06 elevado a la qué? A la 12. Ajá, porque son 6 años. A la 12. Este es 12, ¿muchos? A la 12. Quiere decir entonces que el monto 2, ¿cuánto da, muchos, por favor? A ver, véanme. ¿300 qué? 381.000. 381.000. 910. 910. ¿56 o 3? 56. 56. Ok, ¿a todo el mundo le doy ese resultado o no? Sí. ¿Dudas? No. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está. Vamos a hacer el siguiente. Dice, Margarita tenía planeado formar un capital a 8 años. Bueno, a ver, vamos a tener aquí, N, 8 años. Ajá. Abriendo su cuenta en el banco con 2 millones de pesos. Bueno, eso es lo que le sobraba, ¿no? Del día de ayer. Entonces, quiere decir que el capital van a ser 2 millones de pesos. Ajá. Dice que le reeditoría el 25% anual de intereses capitalizables semestralmente. Entonces, tenemos una tasa de interés del 25% sobre qué, Michoas? Sobre 2. Entonces, esto me va a dar 0.25 sobre 2, que es igual a 0.125. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, luego, ¿qué más dice? Por necesidades imprevistas tuvo que retirar 800 mil pesos. Esta R es de retirar, ¿vale? Tuvo que retirar entonces 800 mil pesos a los 3 años y medio. O sea, en los 3 años y medio, ella retiró 800 mil pesos. Pero como está aquí en semestres, entonces, 3 años y medio, ¿cuántos semestres serían? Sí. Sí, porque aquí 3 años serían 6 y el medio sería 7, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, serían 7 semestres. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, tienes que convertirles de arriba a los 3. Ah, bueno, sí, también. Los años de acá, exacto. Y sería, pues de una vez convertimos los 8 años en semestres, ¿no? Bueno, 8 por 2. 6 semestres. 6 semestres. 6 semestres. Ok, ahí está. ¿Qué más? Que dice, Margarita, ¿quiere saber cuánto obtendrá al finalizar los 8 años que habría planeado originalmente? Bueno, primero tendremos que calcular el monto cuando ella retira los 800 mil pesos a los 3 años y medio. ¿Se entiende? Primero. Entonces, pues vamos a empezar a hacer las cuentas. Tendríamos nosotros que el monto sería igual al capital, que serían... Son 3 y 3, 6, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Está bien? Sí. Es que iba a poner 2 por 10 a la 6, pero... ¿Así lo quieren o 2 por 10 elevado a la 6? Sí. Sí. Bueno, ok. De 1 más y la tasa es 0.125, ¿no? Sí. elevado a la 7, porque a los 7 fue cuando retiró los 800 mil pesos y hay que restarle a todo esto. O sea, esto sería si yo no hubiese retirado nada. ¿Se entiende? Si yo quisiera saber a los 3 años y medio cuánto tengo, cuánto dinero he generado, bueno, pues sería así el cálculo. Pero como yo a los 3 años y medio retiré porque iba a remodelar la recámara de mi bebé, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hubiera retirado 800 mil pesos? ¿Verdad, muchachos? Bueno, estoy de sarcástico. ¿Sí entendieron mucho? Sí. Ok, perfecto. ¿Y ahora sí cuánto les da eso, muchachos? 3 millones, 760 mil pesos. Sí, pues nada, de todos modos le quitamos un pelo al gato. A ver, 3 millones. 760 mil. ¿Ah? 394. Ahí no escuché cuánto. 394. 394. 370. ¿Punto qué? 60. Ok, 70. Pero aquí dice el problema que ella desea saber, dice, Margarita quiere saber cuánto obtendrá al finalizar los 8 años que había planeado originalmente. Entonces, es lo mismo que en el problema anterior. Este monto se convierte otra vez en el capital 2, digamoslo así, para saber el monto total al finalizar los 8 años. Así que entonces, pues otra vez tendríamos que poner nosotros el monto 2, va a ser igual al capital 1, que sería este, o capital 2, pues que sería 3 millones 761 mil. 394.70, que multiplica 1 más, la tasa no varió, o sea, queda igual, sería .125, y entonces aquí lo que tendríamos que hacer es la resta, el tiempo, de estos 16 semestres, menos estos 7. ¿Se entiende, muchachos? Entonces, ¿cuánto es 16 menos 7, muchachos? Entonces, por esa razón aquí, el tiempo es a los 9. ¿Sí se entiende el por qué de ese 9 o no? Sí. Ok, y haciendo operaciones, ¿cuánto me da, muchachos? 10 millones. O sea, de todos modos, gané un buen, ¿no? 10 millones, ¿qué? 857 mil. 857 mil. Y no se me va a ver, ¿cuánto? 294, punto... 31. ¿Punto 31? Sí. Ok, muy bien, ¿alguna duda con el problema, muchos que tengan? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguro? Ok. Vamos a hacer el último. Dice, José Luis deposita 4,327 pesos en una cuenta bancaria. O en una cuenta de ojos, pues. La cuenta, quiere decir que ese es el capital, ¿no? Lo que yo voy a depositar serían 4,327 pesos. Que, o sea, de aquí como que se ve un poquito más creíble, ¿no? Yo voy a depositar 4,327, ¿no? Que en el otro, los 2 millones de pesos, pues estamos hablando de altos funcionarios, ¿no? Y si el título dice Margarita, pues fue esposa de alguien, ¿no? ¿De quién? ¿De qué presidente de Ushos? Salina. ¿De Salina? ¿No? ¿No? ¿No, muchachos? ¿De quién? ¿De quién? ¿Caldero? ¿Ora Fox? ¿De Margarita? ¿De Martita? ¿De Felipe Calderón? ¿Muchachos? ¿O de él? ¿O de presidente? ¿O de presidente Juárez? ¿Puede ser? Margarita Mazate Juárez, puede ser. Pero bueno, ok. Bueno, no importa, pues. ¿Puede ser? Ok. Entonces, ya está, me cortaron la inspiración. Dice que paga el 20% anual. O sea, quiere decir que la tasa es 20% anual, que sería 0.20 anual. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Dice, ah, pero bimensual, ¿no? Sí, sí, ya no leí esa parte. Bueno, pues vamos a hacerlo entonces. Entonces, bimensual quiere decir que un año, ¿cuántos bimestres tiene? Sí. Entonces, tendríamos que hacer aquí nosotros 20% sobre 6. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, esto va a ser igual a 0.20 sobre 6. ¿Y cuánto me da esto, muchachos? 0.033. ¿0 qué? 1.033. ¿33? Sí. Ok, perfecto. Lo dice, ¿en cuánto tiempo tendrá un monto? O sea, me están preguntando N. Voy a tener un monto de 96.837 pesos. Entonces, de la fórmula de interés compuesto, que sería, monto es igual a capital por 1 más I elevado a la N, tengo que despejar a N. Entonces, pues el capital se está multiplicando, lo paso dividiendo, ¿no? O sea, tendríamos monto sobre capital es igual a 1 más I elevado a la N. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para despejar este exponente, multiplicamos ambos miembros de la igualdad por logaritmo, el logaritmo en base 10. Entonces, nosotros, ¿qué tendríamos? A ver, tendríamos entonces, el logaritmo del monto sobre capital va a ser igual a el logaritmo de 1 más I elevado a la N. Luego, entonces, por propiedades de los logaritmos, este exponente lo pasamos como coeficiente. Tendríamos entonces que el logaritmo del monto sobre el capital va a ser igual a N veces el logaritmo de 1 más I. Luego, entonces, para despejar la N, este logaritmo en base 10 de 1 más I lo paso dividiendo. Entonces, me quedaría N es igual a el logaritmo del monto sobre el capital sobre el logaritmo en base 10 de 1 más I. Y esto, pues ya nada más es 0, este, sustitución, operaciones, ¿no muchos? Logaritmo de, ¿el monto cuánto vale? 96,837 sobre el capital que vale 4,327 sobre el logaritmo de 1 más I. ¿Y cuánto vale I, muchachos? 0,2, ah, 0, faltó 0, 0, 3, 3, ¿no? Ok, haciendo operaciones, ¿cuánto me daría eso? No, 94, ¿qué? 94, ¿qué? 94, ¿qué? 79, ¿79? 0,2, 12, 12, a ver, 0,2, ¿qué? 2, 5, ok, esto es bimestres, ¿no? Pero si nosotros convertimos esto a años, no, así, a años, meses y días, tendríamos que, ¿qué tendríamos que hacer de esos 94? ¿Cómo le haríamos? ¿Sí lo saben o no? Muchachos. Bueno, entonces, el resultado nos dio de 94.790225 bimestrales, hay que convertirlo a años, meses y días, muchos. Entonces, lo que hacemos es poner 94.790225, estos son bimestres, bimestres, y entonces decimos, ¿cuántos bimestres tiene un año? 6.790225 bimestres, tienen un año, ¿estamos de acuerdo? Entonces, bimestres con bimestres se simplifica, ya me da años, ¿vamos bien? Sí. Entonces, hagan esta multiplicación, bueno, o sea, se multiplica esto por 1 entre 6, en otras palabras sería 94.790225 entre 6, ¿y cuánto les da eso, muchachos? Por favor, 15.790225. ¿15 punto qué? 17.790225. ¿79 qué? 83. 83, ¿dos dígitos más? 70. ¿7-0? Sí. Estos son años, ¿ah? Ahora vamos a tomar solamente la parte decimal, sería entonces 0.798370 de años, estos son años, y vamos a convertirlo a meses, entonces yo digo que un año, ¿tiene cuántos meses? 12 meses, entonces este año, pues este año se simplifica, y tendríamos que multiplicar, por favor, 0.798370 por 12, ¿cuánto me da, por favor? 9. ¿9 punto qué? 5. 5. 5. 5. 5. ¿4, ¿cuánto, ¿cuánto o no? ¿4, 4, 4? ¿4, 4, 4? Ok. Esto sería para nosotros meses. Luego, voy a tomar la parte fraccionaria otra vez, la parte decimal, o sea, sería 0.58044 4 meses, y ya lo voy a convertir a días, ¿ah? Se animó a decirle, a ver José Luis, para que tú tengas ese monto de 96.837 pesos, te vas a tener que esperar 15 años, con 9 meses, con 17 días, y con tantas horas y tantos minutos. No, nada más simplemente decimos, el tiempo para generar ese monto, pues son 15 años, ¿se entiende mucho? 15 años, con 9 meses, y con 17 días. 15 años, ¿sí se entendió mucho, o no? 15 años, ¿alguna duda que tengan hasta aquí? 15 años, ¿no? 15 años, ¿no?